¡Gracias! 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 ¡No quiero marcar. ¡Gracias! ¡No! ¡Agustари! yo quiero hacer pa' venir. Un beso, un beso, un beso. Bebé. Un beso, beso, beso. Matándole. Dile hola. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Como ya no se lo quiera! ¡Buenosись! A ver el bactaloma en el pie, que le trae el cuno acá. A ver el bactalí que es que ha finito, a ver el bactalí se ha acompañado, a tenerlo del bacto en el pie. A ver si vaña, me hicimos un bal de mare. A ver si vaña, a ver si vañan. Sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Fírmame! ¡Fírmame! ¡Gracias! 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 Y ya vámonos arriba 4 4 1 2 2 3 3 3 4 4 ¡Vamos! 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 ¡ güzel! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡See! ¡See! ¡Sigan los que sosten Henrique! ¡See! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si esa fortuna quiere arreglar mi cinturón Siempre me voy, me voy a besar Y yo lo digo, tú me haces nueva Adicto dice cosas de vos, tú me haces nueva Adicto dice cosas de vos, tú me haces nueva Adicto dice cosas de vos, tú me haces nueva Adicto dice cosas de vos, tú me haces nueva Adicto dice cosas de vos, tú me haces nueva Adicto dice cosas de vos, tú me haces nueva Pero la canción se convierte en locura Amame toda la vida Amame, bendita, el calor es pano, el tranquilo Yo creo que este amor sea eterno Amame toda la vida Amame Cariño, cumple de Cristo y sol Amame con nadie, acompáñame Amame toda la vida Amame 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 Am 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 ¡Suscríbete! 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 Mami, el mío está rabioso Quiere peñar conmigo desde el cielo de mi mamá Mami, yo me he puesto grandina A ver conmigo de esa que negro me detraba Mami, ¿qué será lo que quieren ver? Mami, ¿qué será lo que quieren ver? Que me hinchiera de eso, conmigo de mi papá Ya ven她, me ha puesto grandina Porque yo lo saí, que me hinchiera de verdad Mami, ¿qué será lo que quieran ver? Música Mami, ¿qué será lo que quiere el dedo? Me beso la cama, a la hora de la siesta, si me gozo. Y si me levanta, a menos me insulta. Me lo toque, coge y te levanta. Yo siempre te digo, me suelo pensar. Y no fui a tu negro, conmigo jugador. Llame mi papá, llame mi suegro. Porque yo no sé, lo que quiere el dedo. Es como un matrimonio chinchado. Esclavo de un español. que era bajo y maltrato y a su lera le pegó cuando ahí se le perteneó muy bueno el banco el único banco que toca el diablo el verde y las cartas y las cartas son 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 Gracias.